¿Ustedes ya ordenaron? Este, sí amiga Pedimos dos tacos No sé si los apuntaste, es que ya tenemos de hecho Como una hora aquí Ah, sí, sí, los apunté Sí, sí, es que desde hace rato pues ya tenemos aquí Y pues no han traído nada No sé si... Permíteme Permíteme Ay, señora Gracias Sí, sí, sí ¿Algo más que necesite? Este, no, gracias Oiga señora Pero estos tacos Ya están muy fríos, ¿no? Pues no ¿Quiere que se los caliente? No, así está bien, si quiere ya sí me los como Bueno, ¿algo más? Este, no, sería todo, gracias Ok Sí, sí, gracias Oiga señora Pero es que Estos tacos tienen pelos, amiga Mira Ey Ey, sí No, señora Ya, todo bien, ¿ve? Ya, todo bien ¿Algo más? Ah, bueno Pues gracias Este no tiene Porquito, verdura Rábanos y así A ver, permíteme Gracias ¿Así o más? No, así está bien ¿Salsa? Pero si quiere No, no la muerda Si quiere Yo le Así está bien Así está bien Gracias ¿Estaba bien? Sí Ok Limón no tendrá Pero si quiere Yo, pero Si quiere yo le Yo le Si quiere yo le echo Si quiere yo Yo, yo Así está bien Yo le echo No se preocupe ¿Algo más? ¿Cuánto va a ser? Disculpe De estos tacos Mejor Ya no tenemos que ir No quiere No quiere agua Tenemos agua El grifo Serían 150 Con el agua Y por el servicio ¿150? Sí ¿No tiene mejor Una botellita de agua? A ver Oye, pero ¿Esta agua No es de ustedes? No No Es de calidad Yo creo que Así está bien Mire Nomás me voy a comer Y son 150 Porque también Incluye el vaso No se lo tiene que llevar Pero lo puede incluir Pero creo que es 150 Oiga Gracias No tiene una sirveilletita Es que Está todo manchado ¿Algo más? No, así está bien Gracias Bueno Sí, ya nos vamos a Esperemos que vuelva pronto Si quiere nos lo vamos a llevar Para llevar Y ya en la casa nos lo comemos Sí Pasen a pagar Este ¿No traes tu dinero?